Vamos a ver Parte de porquería De porquería Como me peguen Como me sigan pegando Kikenai, hostia, otro imbécil Otro idiota Otro idiota, cuidado Es que ni lo voy a intentar, tío ¿Qué onda? ¿Está todo cerrado? Voy a morir Espérate, espérate ¿Qué hostias pasa aquí? No puedo ir a ningún lado Aquí Ok Vale, vale, vale Checkpoint Por fin, qué horror de parte ¿Puedo hacer esto? Qué horror de parte No voy a matar De verdad, eh De verdad No voy a matar No los voy a matar Bueno, qué tal si Espero que no haya ningún arma Súper mega buena Vale, al parecer no hay mucho por aquí Perfecto Terrible la parte O sea, he matado unos cuantos Cuando he visto que eran unos chupabalas Y que no tenían ningún sentido No sé si alguno dará algo muy rico Pero paso Pero paso, paso, paso Pero paso Paso, chaval ¿Puedo...? No se mueve No mames ¿Quién hay dentro? Hay otro Espérate, no será A ver, he guardado, ¿no? ¿Puedo volver atrás? No se puede volver atrás Me cago en la hostia Espero que no haya nada rico Y me da igual O sea, me da igual Porque es horrible Es terrible Qué asco Vámonos Así te lo digo Vámonos Qué horror Vamos a ir despacito Venga Justo ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ay! Con lanzacohetes Déjame Aquí caigo Me da warris No, tío Es que son un montón Voy a morir Tengo... ¡Uf! Si me da warris Si me da warris Ya sabe lo que le espera Me da warris Me da warris Déjame Déjame, hijo de puta No me puedes pillar por atrás Tiene que ser por delante Siempre Vale, aquí un pajugo No joda No sé si... No voy... ¿Bajo? No sé por qué lo voy a hacer Pero voy a bajar Bajo, bajo, bajo No hay nada No hay nada Es una trampa Es una trampa No hay nada Ni nadie Aquí qué hay Nada No bajan Ah, sí bajan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, 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 ok Ok, 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 ok O sea, es que me dejó un montón de balas En esos idiotas Y no me daban nada Que si plantas uno No mames No mames ¿Puedo? Salir de este bucle infinito de muerte Y ya será así todo el rato Ay, y ahora no me ha matado Por alguna razón Me ha pillado por otro lado Qué horror Dios ¿Cómo le va? ¿Y cómo le voy a hacer? No Ufff Allí están ¿Qué tal si te mueres? Ay, míralo Allí está enfadado Y no se mueren Y no se mueren Porque son súper fuertes, tío No No No, 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 no manches No manches, no manches No tengo nada así rápido Para lanzar Da igual, vámonos No nos manches No estés jodiendo Ay, ay, ay Ah, 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 ah No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo No, aquí quién hay Ah Qué asco Sabor a mierda ¿Reconocéis eso, amigos? O sea, el sabor a caca Ah No, no, bien, 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 bien No, pero bien Bien, ya verás Las pelotas Mira a este imbécil Mira a este imbécil Vale Vámonos Ah ¿Puedo? No Digo yo Que la puerta que se abre Digo yo La que todos sabemos ¿No? No estoy soñando Coño ¿Qué pasa? ¿Por qué le doy a esto todo el rato? ¿Una plantita? Una pollita Para ti Socorro Uy, uy, uy Dios Esto va a estar ¿Cómo es lo contrario de chido? ¿Por qué no tengo una brokens? No, manches Tío El puto agua Puto agua Qué asco Terrible Espérate Que aún me ha salido un mensaje Venga Como que Muchachos Muy bien Este es un normal Este es imbécil ¿Quién es campeón De imbéciles? Sí Que sí Quiero matar Venga Ahora Mira ese Los tentaculines Ay, míralo tan lindo Ay, tan lindo Que te den ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos? ¿Can we be friends? Vale, 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 vale Vale, vale Vale, 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 vale We can, we can, we can, we can Coño Aquí había algo para entrar Vale ¿Qué onda? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Pero tío Esto sí Pero cómo Hostia puta Hostia ¿Se puede salir de aquí? No se puede salir Vale Estupendo Muy bien este mode Muy chido No puedo Ah, puedo volver Pero Va a costar Vale, 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 vale Hostia Esto Hay que buscar una estrategia Es imposible Dale Hay que buscar una estrategia donde no muramos Hostia Esto Y no tengo granada No tengo nada que le pueda En un espacio tan cerrado Dios De mi vida Dios No, qué mal Qué feo Estoy muerto Terrible Terrible Uy, qué asco No sé ni cómo le voy a hacer No sé Ni cómo carajos le voy a hacer No, tío Voy a morir Sí No sé si Ojo Ojo No sé si esta Esta cosa Me puede ayudar de alguna manera No Es que el alcance es falso El alcance es falso No llegas tanto Hijo de puta Cerdo Te fregaste Güey Te fregaste Güey No manches Aquí me mata siempre, ¿no? Sí Coño Me cago en la puta ya Hostia Qué asco Dios mío Dios mío Qué asco Por Dios Puedes hacer esto todo el rato Por favor Vale Vale Bien Lo ha hecho Me hizo caso Qué onda Coger Ojo Ojo Oito pues 30 Wow 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 O sea Lo primero que no tenía tanta vida Y lo segundo que hacía un patrón de Vale, vale Oye Esto qué mierda Cuidado, 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 cuidado A ver Están runeando todos, tío Puedo Puedo No Me van a matar No puedo salir Ah Abrir, abrir, abrir Open Ah Ah Ay Ay No mames ¿Cuánta gente? Soy bien recibido En el mundo Warris Madre mía, tío Wow Como diría mi perro Wow Big Wow Y Oye Oye ¿Por qué corres tanto? Guay Este mod tiene cosas Tiene cosas A ver Lo bueno Es que es Lo bueno No hay nada bueno Qué onda Wey Qué onda Wey Vale Estoy intentando Buscar mi hueco Mi sitio A ver si lo encuentro No quiero tirar una cejadora Por ahora Hay que explicarlo Todos los mods ¿Vale? No me apetece Tirar una puta cejadora Y si me meto En esa caseta En esa casita De chill Puede ser que Encontremos la paz Que tanto ansiamos En este universo Tengo mi killer 7 No hay otro dentro Bueno Alcance superior Vale Tranquilidad Todo es Probar No 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 Probar Pero sin malgastar Probar sin malgastar Ese es mi lema Ese es mi lema He dicho Probar sin malgastar Vale Aunque tenga que repetir La zona 20 veces Vale ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale Warris Warris Dubitú Warris Dubitú Warris Dubitú 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 Ah Vamos ¿Vamos? ¿Qué onda? A ver ¿Aquí qué hay? No Tío Otro más No manches No manches ¿Y qué vas a hacer? Y por supuesto Por supuesto Por supuesto Queda uno más Tócate las pelotas Por supuesto Vale Entonces No está mal el plan Que llevo encima Pero hay que perfeccionarlo ¿Vale? Ay, 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 ay ¿Cuánta vida te dan los enemigos? Sí Vale, vale Chido, 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 chido Ah, chido, chido Chido, chido Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo No, no me da tiempo Igual si no estuviera con tan poca vida Me da tiempo Creo que todos sabemos Qué quiero hacer, ¿no? Y yo no sé Qué quieres hacer nunca Nunca sé Qué quieres hacer No Quiero intentar No gastar cegadoras A ver Con dos cegadoras Esto sale fácil Pero quiero gastar Solo una ¿Podrá ser posible? Todos sabemos Que no Vale Chido, 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 chido ¿Qué tal si...? ¿Te caes? No lo hemos probado ¿Se caerá? Si se lo pido amablemente ¿Te caes? Ay, se cae, se cae, se cae, se cae Chido, 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 chido ¡No! Voy a morir Por el poder De los bebés De metal Hay algo en este plan Que no funciona Bueno, vamos a hacerlo De la otra manera Que me gusta a mí ¿Vale? Sí, Vic, por favor Por favor, Vic Este mod es... Está como difícil, ¿no? El mod Está como complicadito Vale No, 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 no No, 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 no Uy, cuidado, cuidado Está muy cerca, ¿eh? Vengan, vengan Vengan todos Vengan todos Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Pip, 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 pip Vale ¿Vale? Hacemos así Hacemos así ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Eh, eh, eh, eh! Pero... ¿Me la voy a jugar? ¿Me la voy a jugar? ¡La juego! ¡No, no, 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 no! ¡Ustia, de pilagro! No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado I don't know what happened No... Vic, Vic Por favor Por favor, Vic Por favor Por favor Pero, ¿por qué no muere? ¿Por qué? Ni se queda quieto 30 de potencia 30 30, ¿vale? Que no son... Son 30 Amigos Por nada ¿Y si me meto aquí directamente? ¡Ay, no! Que hay un señor Hay un señor Tampoco está mal esta estrategia Dicho por... ¡Ay, se ha caído! Bueno, se ha caído Se cayó el güey ¡Ay, ay, 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 ¿Sexual? Hijo de su puta madre. Este me la va a liar. 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 Lo sabía yo. Lo sabía yo. Hijo de puta. Se la arreglan. Se la arreglan. Tranquilos. Se la arreglan. Pa' joderte. Se la arreglan. No te preocupes. No te preocupes. Que este hijo de la grandísima puta se la arregla. Hijo de su pinche maldita madre. Cabronazo de mierda. Cerdo. Tú te caes al suelo. Tú te caes al suelo. Encima ahora sale de primera, ¿no? Va a morir. Joder. Vale. Aquí hay una escena de muerte que dura un tiempo. Si veo que voy a morir, ¿cuál es el problema de que reinicio una parte? ¿Me lo podéis explicar, amigos? Vos tu hijo de puta. ¿Vale? Ok, 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 ok. ¿Suelo? No. No to the floor. No to the floor. Vale, 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 vale. Uf, esta vez no salió tan buena. Ay, se cae en el suelo. No, voy a morir. O sea, es que recarga más lento que un río de mierda, de mierda dura, tío. Es que no puede ser. ¿Y recarga más rápido que hay un warris? Ah, por supuesto. Buah. Agüita el modo. Agüita el modo. Encima lo tengo... Bueno, la vida no sirve de nada porque te hacen insta-kill. Buah, joder. Vale, vale. Te tengo aquí. Aquí te tengo, donde te quería. Vale aquí, puto. 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 Puto cabrón. Cabrón. Vamos. Bueno. A ver cómo le hacemos. Cómo le hacemos. Cómo le hacemos. No os creáis que es fácil recargar aquí, eh. Tienes que buscar el momento preciso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Vale. Vale, vale, vale. Ahora. Que estén lejos. Pero ¿por qué no entran todos? Ahí como que están esperando, ¿no? ¿Qué tal si usamos un poco de esto también? Y de TMP, por cierto. O de TMP. La tengo ahí, pero parece que está como de adorno. Vale. Viene otro timidín. Que antes no había venido. Ya está. Ahí te quedaste sin escudo. Eso quiero. Vale, vale, vale. Momento, momento, momento. Momento, culo apretadito, eh. ¿Se empiezan a morir? No. Vale. Vale, vale, ahora. Momento, momento. ¿Ese se ha muerto? ¿Qué cojones, tío? Madre mía. Dios santo, a ver. En serio, no se muere ninguno. Yo sé que con suplex es mejor, pero ponte tú a hacer suplex cuando hay tanto sinvergüenza de estos, ¿sabes? Corre. Corre. ¿Hay mucho rifle? Suficiente como para que me ponga aquí a usar. Porque es que si no, tío. Vale. 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 Venga. Vale. Ok. Me han dado algo. Poco, pero me han dado algo. Se murió. Vale, estamos... Quedan tres, puede ser. Vale. Y si no le he dado. Uno. Dos. Tres. ¿Os juntáis? Perfecto. Vale. Queda uno. Dios santo. Queda uno. Queda uno. No joder. No me jodas. No tengo ni para hacer suplex. Vale. Vale. Ok. ¿Mueres? No, por supuesto que no. Aquí se podía guardar. Se puede guardar, coño. Coño de la madre, no joda. Pero lo hemos hecho bien. O sea, lo hemos hecho bien porque... ¿Qué más da? O sea, tenemos que guardar pero tener esto despejado. ¿Sabéis? Eh, bueno. Lo más difícil era hacer lo que he hecho. Que es disparar entre sus piernas. Vale, vale. Calaveras, calaveras, calaveras. Me gustan, me gustan las calaveras. Me gustan. Calaveras de bebés 2, la película. Nunca pensé ver una película tan sangrienta. Calaveras 2. ¿Dónde está? 4. No me llaman. No me llama nadie. Mejor. Vale. Aquí cosas... Vale, ¿pa' qué? Si no hay nada. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Puedo volver atrás? En... ¿Pero para qué quiero hacer esto? ¿Y puedo subir así tal cual? No. Evidentemente no. Evidentemente no se podía. Evidentemente. Es una estupidez hacer lo que he hecho. Vale, he visto que había una cosita por aquí. Por favor, algo rico. Una polla pa' ti. Un pene. Un pene gordo. Oh, en warries. ¿Este será de estos que le gusta morirse con riflasos? ¿O será por... Por el contrario, será de los otros que... A ver, espérate. Ah, que viene el otro encima. Por supuesto. Por supuesto que viene el otro. ¡Ping! ¡Ping! ¡Pinga! No, 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 no. ¿No por qué? Porque no. Porque no, no, no. Hay que... Me estoy acordando de todas las balas que me dieron al principio de esta mierda y que vendí para tener el maletín. Pero que era necesario vender el maletín. ¿Y puede que hagamos otra cosa? Más divertida, aparte de lo que hemos hecho. Puede ser que... Puede ser que... ¡Neeh! Viene su amigo. Su amiguis. ¡No veo! ¡Ah, se cayó otra vez! Es un poco tonto, eh. Amigos, yo no quiero hablar mal del megawarries. Pero es un poco atontadito. No sé si estoy estudiando. ¡Ay, le apagué la motosierra! ¿Qué tal si le apagó la vida? ¡Ay, no! ¡Murió! ¿Y el otro? No venía. Ya no viene. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo que he cogido? ¡Ay, pobre lince! ¡Ay, vieja! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¿Cuántas veces vas a guardar? Sí. Sí, joder. Sí, joder. Sí, joder. Bueno, warries. ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar lindo conmigo? ¿Te vas a portar lindo? Oye, ¿qué hace? ¿Alguien me puede decir qué hace el imbécil este? Aparte de atacarme por sorpresa. ¡Ah, ándale nomás, no jodas! Es que es hermoso. En su casa lo sabe todo el mundo. ¡Eh, eh, eh, eh! Encima yo voy jodido de vida. Que no tengo nada de vida. Tengo ahí una rayita. Y me están destrozando la vida. ¡Ay, no! Murió. Vale. En este momento... ¿Por qué es sucio? ¿Por qué tan sucio, warries? Habéis visto que están todos un poco locos, ¿no? Que están... ¡Ah, ah, ah! Te follo, te follo. Te mato. Pues entonces tenemos que hacer esto y cargar la partida para que se callen. Para que se callen. Porque están dando por culo. Hostia, este mod es denso también. Hostia, nunca lo había probado. Sabía de su existencia. Pero no sabía hasta que... Lo de los... Hostia, lo de los guerradores yo lo cambiaría. Os lo juro. Qué asco me dan. O sea... ¿Qué onda? ¿Alguien más? ¡Ah, por favor, viejo! ¿Será cabeza metálica? Sí. O sea, sí. Sí. Ron, ron, ron. Mi, mi, mi. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay, espérate! ¡Te quiero! Puede que ahí se... No, 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 no. No, no, no. Hazte un lío. Hazte un lío. Hazte un lío. Líate, líate. Líate. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Líate, líate, líate. Líate, pero lejos de mí. Voy a morir. No, no, no. No, no. Pero, ¿por qué onda, güey? No manches. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No. Lo gasto. Venga, va. Lo voy a gastar. No sé por qué lo gasto. ¡Ey! ¿Qué pasó? Usted, quería que me haya matado. ¡Otro Warris! ¡Ay, corre! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, se murió! Bueno. He sobrevivido. He gastado una cosa que no quería gastar. Pero sobreviví. Sobreviví a los infiernos más oscuros de su corazón. ¿Por qué hay tanto, hijo de puta? ¿Por qué ponen tanto motosierra de estos? Si no me gustan. Si ya lo sabéis. Y encima hay un Warris por ahí. Que no ubico bien. No sé qué tanto daño hará esto. Pero digo yo que daño hará. Aunque estos son más de suplex. Al ser dos, no me la voy a jugar. No sé qué tanto daño hará esto. ¡Ay, mira! Un timidito. Eh, 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 eh. ¿Por qué tiene esa mazota tan grande? No estoy soñando. Me, 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 me. Para ti también ahí. Hostia, ahí se iba rápido, ¿eh? Y he perdido la munición por estos gilipollas. Me cago en vuestra puta calavera. Caprones. Chicos, a morirse. Que viernes, creo. O sábado. O viernes sábado. ¡Joder! Muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué ha hecho ahí, pero muy bien. Me vais a dejar sin balas, puede ser. Me están dejando sin balas muy poco a poco, ¿eh? Voy a morir. Por idiota, por pendejo. Me cago en mi puta vida.